Dicho esto, es inaudito lo que hemos visto desde el 10 de noviembre hasta hoy. Es inaudito. Primero hemos visto un resultado electoral con un montón de partidos en el arco parlamentario y un desastre absoluto. Al día siguiente de las elecciones hemos visto al segundo partido, al que quedó segundo, decir que jamás iba a hacer presidente al que quedó primero. A las 48 horas vemos como el primer partido y el cuarto se dan un abrazo, con un pacto. Con el mismo con el que no iba a pactar y con el que no podía dormir, a las 48 horas un pacto. Luego vemos al... ¿Cuál somos nosotros? ¿El sexto? ¿El séptimo? El sexto. Ciudadanos. Bueno, a Ciudadanos vemos a mi partido que primero nos apropiamos de los escaños del Partido Popular para ofrecer a Sánchez un pacto. Nos apropiamos de esos para ofrecer un pacto del que ni Sánchez ni Casado nos necesitan. Porque si ellos quisieran hacer ese pacto, pues entre los dos podían hacer ese pacto. Bueno, pues nosotros nos apropiamos y ofrecemos ese pacto. Y vemos como Casado se queda petrificado ante eso. Petrificado. No le interesa ese pacto. Y después, por último, pasan los días y vemos como se materializa un acuerdo entre Esquerra y el PSOE. Y vemos como pedimos a otros, a los diputados del PSOE que voten en contra. Ya por último, esto ha sido ya lo más inaudito de todo.